Yo, donde el cielo hundo, cumplo 91 y tengo buen cañón Yo, mi plata la entrego, si veo un buen trasero, pago hasta un millón Se salvo mi hermana, mis tíos, mis nietas, pero mis vecinas Les hago la vuelta, regalo la liga, tengo mi pensión Cuando no hay dinero, toca yo coño Y a mí me gustan gordas blancas y todo tipo de mujeres Que sean huecas, tuertas, ñatas O diga usted si también quiere Y a mí me gustan gordas blancas y todo tipo de mujeres Que sean huecas, tuertas, ñatas O diga usted si también quiere Yo ya soy como William Rojas, come de todo, come de todo Yo, cuando las meto al cuarto, las pongo a ver el diablo Le gané a un playboy Y yo, levanto el borro a Angie, tengo mi coñada a Adri Voy a lo que voy, regalo la liga, tengo mi pensión Cuando no hay dinero Y a mí me gustan gordas blancas y todo tipo de mujeres Que sean huecas, tuertas, ñatas O diga usted si también quiere Y a mí me gustan gordas blancas y todo tipo de mujeres Que sean huecas, tuertas, ñatas O diga usted si también quiere Ay, 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 que reliciatura, frica, mamacita